Nosotros en este caso venimos a presentarnos como nueva directiva departamental, Comité Ejecutivo Departamental de la Familia Intercultural. En este caso me acompaña el compañero Edwin López de la ciudad de Bermejo y la compañera Florinda que es parte de FEMIPA, lo cual son las federaciones que componemos lo que es la familia intercultural del departamento de Tarija. El congreso se ha realizado el sábado 30 y domingo 31 de marzo en la ciudad de Vigamonte. Se llamó el congreso de la unidad, del cual de una manera unánime hemos salido electos. Las resoluciones más importantes que se han dado, la primera es el apoyo unánime en primer lugar e incondicional a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. También ha salido un respaldo hacia nuestro Ejecutivo Nacional, el hermano Esteban Alavi, como así también el respaldo al congreso nacional que vamos a realizar el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad del Alto. El congreso del MAJ y PSP. Los sevistas incluso mencionan que ya han hecho congreso en la OCAEÑE y que el congreso que anuncian para mayo no es válido. Bueno, creo que ha sido claro el tribunal, ¿no? Ha sido observado el congreso de la OCAEÑE. Y en este caso, ¿por qué ha sido observado también? Porque no han sido parte de las organizaciones matrices que están legalmente constituidas.